La presidenta de Diputación ha recibido la visita de representantes del Cluster Marítimo Naval de Cádiz, una reunión en la que se han abordado diferentes asuntos de coordinación y trabajo en común para potenciar este sector estratégico de la provincia. La Diputación ha planteado su incorporación a esta organización. Nos parecía a todos conveniente que la Diputación estuviese y perteneciese al Cluster, que se incorporase, por tanto. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos ser más fuertes, más grandes y que todo lo que es el núcleo de lo que pueda ser esta bahía en el sector del naval o del sector del metal pueda estar todo unido de cara a reivindicar el espacio que nos corresponde en materia de empleo. El principal objetivo de este conglomerado, en el que están representados empresas, sindicatos y administraciones es funcionar como un lobby o grupo de presión para defender los intereses de la industria naval, entre ellos la formación específica que se necesita a corto plazo. Hay un documento que se ha elaborado desde el Cluster con esas necesidades de formación y de capacitación. Efectivamente, se hablaba de que en enero empezarán las acciones informativas y nosotros estamos esperando ávidos poder contar con 180 profesionales, que sería el volumen de personas formadas, en técnicas de soldadura. La incorporación al Cluster Marítimo Naval se tratará en un próximo pieno de la Diputación.